No queremos más lecciones No queremos control mental No me acercas, no oscuro en clase Maestro, déjanos en paz Maestro, déjanos en paz Solo somos los niños más en la pared Solo somos los niños más en la pared We don't need no education We don't need no thought control No darse a castle 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 No darse a castle